El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Estras Nehemias, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdias, Ezequiel, Malaquías e incluso el libro de Éxodo. Y eso está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el Día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del Día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el Día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego, Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor. Pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas. Pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, Terrible es en verdad el Día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse. Y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser sólo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe tres poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en tres partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no sólo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo, que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel.